Bienvenidos a 50% Bárbaro con Marco Aurelio. En esta oportunidad nos encontramos con el gran artista plástico Daniel Vargas. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad que me brindas aquí en tu programa. Y nada, estoy acá al servicio de lo que tú desees, a ver, ¿no? A las preguntas y para conversar, ¿no? Un momento ameno de todo lo que me ha pasado, ¿no? Y sobre todo, pues, esta época mega rara de pandemia, ¿no? Y todo eso. Muchas gracias, Daniel. Yo realmente agradezco tu tiempo. Sé que tienes una agenda bastante apretada. Un poquito, un poquito. Un poquito. Pero bueno, de eso iremos conversando en el camino. Bueno, cuéntanos. La última entrevista que te hicimos fue hace un año y tenías en el proceso una, digamos, una idea que estaba relacionada justamente a recuperar, de alguna forma, el tiempo, entre comillas, de tu actividad profesional a razón de la pandemia, ¿no? Un año después, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con Daniel Vargas? Muchas cosas, ¿no? Este, recordemos, pues, ¿no? El momento antes de la pandemia prácticamente venía con una cierta viada porque ya tenía compromisos pactados, inclusive en el extranjero. Iba a irme, ¿no? Iba a viajar a Europa para hacer mi primera muestra individual en Europa. Ya estaba ya todo listo ya y justo ocurrió el año de la pandemia y se cayó todo. Y, lamentablemente, pues, ¿no? Mucha gente que me estaba apoyando murió también, pues, ¿no? Acerca por ese problema tan grave que ocurrió. Se tuvo que replantear, o sea, tuve que replantear todo. Se paró todo, como dicen secos, todo se detuvo. Tuve que replantear varias cosas. Claro, todos nos quedamos sin trabajo, todos nos quedamos sin producir. No, pero ahí también, o sea, en el año de la pandemia, lo más duro, no parí, no me detuve tanto tampoco, ¿no? O sea, empecé a retomar las cosas, lo vi desde un punto, desde un ángulo distinto. Empecé a producir también, en la medida de lo que se podía, hasta que me enfermé. También me enfermé fuera de combate por unos, un par de meses, un mes. Pero de ahí volví a retomar y, bueno, este... Y en ese interés, después de un año de pacientes, en 2021, si no me equivoco, claro, casi a fines del 2021, octubre, se hace, realizo mi siguiente muestra individual, ¿no? Claro, con todas las restricciones y todo ello, fue algo medio raro, pero igual lo llevé, lo saqué adelante. 2021, 2022, si no me acuerdo mucho, ¿ya? Pero, y seguí exponiendo, pues, de manera virtual, este, mostrando trabajo y todo eso. Y, y empecé, pues, ¿no? A también a brindar, pues, clases virtuales, ¿no? Porque a mí también me gusta mucho lo que es, este, compartir conocimiento, compartir, pues, ¿no? Lo que es el mundo artístico, enseñarlo también, es parte de mi vocación, bueno. Provengo de una familia también de, aparte de, ¿no? Familia, digamos, castres de militar, docentes también. Entonces, todo eso, pues, no se me ha quedado y trato de, ¿no? De, de compartirlo también y es parte de mi vocación, aparte de seguir produciendo. Actualmente, como tú acabas de mencionar, me encuentro produciendo una muestra también individual que va a salir para fin de este año. Oh, mira, genial. Tú eres un artista independiente. Independiente, podría decirse. Por ahí trabajo con algunos dealers particulares, ¿no? Ya. Por ahí también, ¿no? Tengo algunos clientes de batería independiente. Y no sé si sea bueno o malo, en la medida de lo posible, no sé. Igual, pues, ¿no? Hay artistas que trabajan con balerías, bien por ellos también, ¿no? Este, entonces, este, y me muevo así, ¿no? De una manera un poquito, un poquito, digamos, no tengo esa presión, tal vez, ¿no? O sea, no hay galerías que estén condicionando a veces el trabajo, o sea, lo malo. Ahora, una pregunta, Daniel. A propósito de lo que estamos conversando, que es, ¿tú eres independiente porque, por voluntad propia, o eres independiente porque, de alguna forma, el mercado o las instituciones han sido selectivas contigo? Hay que, hay que ser sinceros, ¿no? Claro, o sea. A mí no me gustaría trabajar con una galería, que la galería te mueva tus obras y te vende, te considera que este es un ritmo feliz. No, o sea, a todos nos gustaría eso. Pero yo intenté eso, ¿no? Intenté también, intenté mostrar galerías, todo eso, pero no, 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 este, no encontré el, digamos, el respaldo por ahí, el apoyo, a pesar de que sí recibía unas críticas, pero no sé por qué no, no, no bajaba eso, ¿no? O sea, no, no se materializaba en un ya, no, ven acá, no sé, pues, ¿no? Quizás es por tu temática o tu forma de pensar, consideras. Varias, varios factores, ¿no? Este, quizás, no sé, por ahí, este, la temática, tal vez, este, ¿no? Porque, digamos, a mí me gusta trabajar, pasa lo que a mí me gusta primero, ¿no? O sea, si yo veo algo que me encanta, que me, ¿no? Que me gusta mucho, yo lo trabajo, este, digamos, para mí, y después, a ver si viene alguien, pues, ¿no? Y se siente comprometido también, o se siente identificado con lo que yo estoy haciendo y le gusta, y se lo puede llevar, bueno, en buena hora, ¿no? Este, genial, para mí se cumple, se cierra ese círculo, se cierra ese, ¿no? Sí, pues, ese ciclo de una manera, digamos, muy positiva, ¿no? Porque esa es la función, ¿no? Este, no sé, como ver, o que alguien se siente identificado, alguien ajeno a ti, ¿no? Que alguien que nunca has visto, esa es parte de la magia, ¿no? De todo esto. Ahora, no sé si la localerista nos preguntará, o qué sería un buen... Bueno, habría que consultarles, en todo caso, un poco para situar en el contexto, y obviamente vamos a ir mostrando algunas imágenes de tu trabajo luego, o en el proceso, en todo caso, pero tú tienes una temática muy realista, es decir, te encanta caminar, transitar la ciudad, y en cada espacio que, o donde te encuentras, siempre he visto que extraes algo que, como justamente tú señalas, te gusta, te apropias de ello, y lo que yo veo cuando veo tu trabajo es, veo la ciudad, veo mi entorno, veo la realidad, veo este tiempo, es decir, no se podría uno imaginar algún tipo de realidad onírica con tu trabajo, es básicamente, en algunas oportunidades incluso me he sentido como tú, sentado en un micro, o en un bus, mirando, ¿no? O contemplando de pronto un espejo, o sea, o algo, ¿no? O la calle, y finalmente, en mi caso particular, yo siempre me he sentido muy identificado con tu trabajo, de repente es eso lo que no les gusta, pues, ¿no? O sea, mirar la realidad, algunos. Sí, pues, tienes razón, al decir que mi trabajo no es onírico, no, no, para nada, no es onírico, no, aunque sí me gusta, pues, lo onírico, lo sonalista, bueno, es un sitio más surrealista que este país imposible, no sé, cuando Salvador Dalí visitó México, pues, ¿no? Hay una cruz, cuando Salvador Dalí visitó México, no soportó estar en México, porque Salvador Dalí no podía soportar que algo fuera más surrealista que él. Si hubiera venido al Perú, era... Sí, o sea, si México es onírico, el Perú, pues, imagínate, ¿no? Ya, claro. Todas las cosas que se ven acá. Sí, ahora, claro, yo no me limito solamente a Lima, sino que las oportunidades que tengo de viajar al interior del país, también, a otras ciudades también, o sea, tiene sus cosas, cosas muy interesantes. Bueno, y trato, ¿no?, en la medida de lo posible de irme, pues, a otras ciudades lejos de Lima para ver, pues, ¿no? Claro. Porque en otros lados, efectivamente, en otros lados también tiene sus... Sí, te he visto recorriendo el año pasado, te he estado siguiendo en las redes, te he visto viajar bastante. Bueno, digamos que bastante, pero sí lo que es... Bueno, bastante, al menos más que yo, porque yo con las justas creo que he ido a algún sitio. Lo que permite la economía, ¿no? Tú sabes que a veces aprieto un poco la economía y, bueno, aunque yo no quisiera viajar a otro lado, pues, a Europa, todo ese sitio, pero poco a poco. Claro. Ya imagino que en un futuro ya sí se pueda, ¿no? Pero ahorita me toca estar acá y, bueno, pues, ¿no? Y tratar de disfrutar o ver, pues, ¿no? Lo máximo que hay acá en nuestro país, que es muy... En realidad es muy rico, ¿no? Claro. La experiencia, todo, ¿no? Todo, todo. Acá en nuestro país es bastante fascinante, muy rico para ser explotado de manera, pues, estético-artístico. ¿Tú consideras, y disculpa que... Porque yo he visto que tu trabajo ya, bueno, tienes con esta temática realista de hace muchos años, ¿no? Casi toda tu carrera. Y de pronto entiendo que, digamos, la realidad con la que empezaste mirando tu, digamos, tu lenguaje, ¿no? Tu identidad, la forma como tú te encuentras o te hallas como artista, desde hace algunos 10, 15 años hasta ahora, ¿consideras que esa lectura que tú tienes sobre la realidad ha cambiado? ¿Considerablemente o sigue siendo la misma a pesar de las migraciones y todo esto? Puede ser que ahora es un rato de aportar un poquito más de simbología, tal vez, ¿no? Un poquito de... No, o sea, siempre, ¿no? Un poquito, un poco más de concepto. No solamente quedarse en una realidad fotográfica, como algunos por ahí critican el estilo realista, sino más bien adaptar un poquito más, ¿no? En lo que podría aportarse como un concepto, ¿no? Como una simbología, ¿no? Entonces, tal vez para poder ahí subyacentemente o implícitamente, pues, ¿no? Tratar de, digamos, de señalar algo, pues, ¿no? Algo que está mal, o de criticar algo por ahí, pero sin caer tampoco en lo evidente, porque, ¿no? Si uno es muy evidente, pues, cae en lo panfletario y eso tampoco no... La verdad que a mí no me interesa mucho eso también. La belleza de la realidad puede ser muy dura para algunos, ¿no? Y también creo que... Pero también la belleza de lo irreal, es decir, de la exclusión, ¿no? O sea, del apartarse completamente de esa realidad también puede ser muy duro, ¿no? Entonces, ¿cómo se controla ese...? ¿Cómo manejas ese nivel intermedio como para que no sea demasiado realista y como que tampoco sea demasiado onírico, ¿no? Y te encuentres siempre en un punto medio. Claro, porque si te pones a pensar, o sea, realizar una pintura bien realista hoy en día, hasta llegar al grado de hiperrealismo, ya eso es absurdo, porque... Sí, mejor retomo una foto, o sea, mejor... Mejor todos los medios tecnológicos que hay. Exacto, tanta tecnología. Eso funcionaba en la década del 60 o del 70, porque ahí, obviamente, todavía, pues, ¿no? Así es. No es la tecnología que hay hoy en día, o sea, hoy en día sería, pues, algo... Ya hasta, no sé, ¿no? Y bueno, claro, y tú dices, pues, ¿no? Ir a ese punto medio. Yo considero que sí estoy en ese punto medio, porque no he llegado a ser imperialista, jamás. O sea, no ha sido mi preferencia. No es tu interés. No, porque el imperialismo, pues, trabaja lo que es veladura, lo que es todo eso. Yo no trabajo eso, ¿no? Entonces, este... Y tampoco, pues, mucho menos, pues, ¿no? Abstraerme demasiado. En todo caso, yo lo que quiero trabajar es un poquito más lo que son texturas, ¿no? Colores. Ya en pastel, estoy entrando un poquito más en pastel, sin perder ese término medio que tú dices, ¿no? Donde no se pierda, no se pierda, pues, ¿no? Lo que es la materia en sí, ¿no? La pintura. O sea, que tú veas, y sí, efectivamente, pues, te acercas, y son, pues, una mancha paleta de colores, mancha de colores, ¿no? Que están dispuestos de una manera tal que cuando te alejas, pues, ¿no? Crean una figura, pues, ¿no? O de nada te puedas identificar, ¿no? Entonces, este... Claro, llegar a ese punto es... No es tan fácil tampoco, ¿no? Porque tienes que, no sé, dominar técnica y todo ello. Dominar esa técnica que ahora no se está perdiendo, ¿no? Porque en realidad pintar, pintar con estas materias, ¿no? Porque estas materias no es fácil, pues, ¿no? Porque hay que saber varias cosas. Temperatura de color, saber combinar, ¿no? Este... Hacer buenos contrastes, una serie de combinaciones cromáticas, ¿no? No sé, pues, triadas, complementarios, adyacentes, o sea, es una ciencia, ¿no? Entonces, tienes que saber realmente combinar de una manera acertada los colores porque se ve cuando un cuadro, pues, no tiene colores, no sé, pues, manchados o qué sé yo. Entonces, es una disciplina y que también tiene que tener, pues, ¿no? Los conocimientos previos para poder, pues, realizar este tipo de trabajos y en todo tipo de trabajo, de obras y abstractos, así sea, pues, ¿no? Digamos, figurativos, así sea, pues, no, estés por ahí, pues, realizando una técnica expresionista o impresionista, ¿no? O sea, tienes que saber, pues, combinar los colores de una manera adecuada para que se vea bien, ¿no? O sea, no es cuestión de colocar los colores por colocar porque me gusta y ya está. Se nota al final el resultado, ¿no? Sobre todo uno que tiene el ojo bien entrenado. ¿Cómo, cómo, en todo caso, ahora, en tu, en, en tu trabajo profesional, ¿cómo contrapesas la, la actividad docente? Algunos dicen que no se puede, pero yo te digo que sí se puede. Sí, muchos dicen que no se puede. En realidad es una cosa muy compleja que, que dicen que los artistas deberían solamente dedicarse a, ¿no? a, a, a producir. Sí, sí, yo les digo, yo les digo a esos señores, con todo el respeto que se merecen. Algunos no me merecen ningún respeto, de verdad. No, 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 no sé. Sí, porque algunos, o sea, algunos, algunos, aunque te parezca mentira, se han atrevido, inclusive, a menopreciar la labor de un artista docente. No hay nada más que me reviente que eso. O sea, personalmente, a mí yo considero a ese señor un patán. Ah, mira. Yo te considero un patán y un señor que no merece, no vale la pena llamarte artista. Porque los grandes artistas a través de la historia han sido docentes también, por si no lo sabes, ¿no? Así es. El Ángel, Leonardo da Vinci. Imagino que te estás refiriendo a alguien, pero no sé, no vas a decir su nombre, obviamente. No, 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 por ahí te he escuchado. Ya saben, ya saben los que te escuchan, los que te han escuchado. Los que te han escuchado y delante de mí también han menospreciado la labor hasta en redes sociales, ¿no? Ajá. Para mí esos señores no merecen ningún tipo de respeto porque no hay nada más, este, digamos, no hay una labor más digna y una labor más, digamos, más hermosa que ser la de docente, ¿no? Todos los rubros. Docente de verdad, de vocación, ¿no? Claro, claro. Y aparte, desempeña una labor artística y ya, pues, entonces es algo completo, ¿no? Entonces, grandes artistas a través de la historia han sido docentes, grandes, ¿no? Desde la época del Renacimiento, época más atrás incluso, hasta épocas actuales, ¿no? El mismo Fernando de Silio fue docente, la católica, ¿no? Entonces, por favor, ¿no? Otra vez que empiezan así, no hablen estupideces porque ser docente es una labor, pues, ¿no? Que demanda, aparte de tiempo, aparte de vocación, porque no cualquiera puede ser docente y no cualquiera tiene que ser docente porque si no le haces daño a la docente. Tienes que gustarte, tienes que nacerte, ¿ya? Y sí, sí se puede, o sea, sí se puede, todo es cuestión de organizar bien los tiempos, ¿no? Ya lo decía mi padre, ¿no? Para todo hay tiempo. Entonces, claro, entonces es cuestión de organizarte bien, pues, ¿no? Si te tienes que levantar a las cinco de la mañana, levantas a las cinco de la mañana. ¿No? Si te tienes que quedar trabajando hasta las once de la noche con tu labor de taller, quédate trabajando hasta las once de la noche. Si tienes familia, también, pues, ¿no? Prográmate para que estés con tu familia, ¿no? Entonces, sí, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Yo tampoco me quiero poner de ejemplo, pero, mira, yo ya tengo ya cerca de quince años de labor docente que los vengo desempeñando a la par que se ha regresado de la escuela y este año voy a tener mi décima muestra individual y tengo como cerca de doscientas muestras colectivas, ¿no? Tanto fuera del país. Entonces, y no descuidando mi labor docente, que también he estado, pues, ¿no? Trabajando en estos, todos estos años en institutos de, digamos, de renombre conocido por ahí, también talleres particulares y también yo, este, enseño de manera particular, privada, al que quiera contratar. Entonces, no hay ningún problema. Considero que el trabajo de un, de un artista, docente, considero particularmente que la docencia, como lo señalas, es un, es una actividad, es una profesión digna, noble. Creo que el tiempo, en realidad, lo amerita. Hemos sufrido un tiempo, un gran vacío en nuestra historia del arte peruano, en la que se han ido perdiendo costumbres, tradiciones, metodologías y no sé si esté en relación de lo que hemos mencionado, con relación a la forma como se comporta el mercado artístico contemporáneo, pero yo no le voy a echar la culpa a nadie todavía, no estoy en ese punto, pero sí considero tu trabajo y tu labor y la de muchos otros que dentro de sus actividades personales dediquen un tiempo a la docencia, porque al final de cuentas también digamos la memoria, la identidad, las formas, las metodologías se tienen pues que heredar, ¿no? Las tradiciones tienen que ser parte de un proceso histórico que lo debemos de preservar y mantener, porque si no en todo caso en el tiempo luego todo el mundo se olvidará pues de quién fue Daniel Vargas o de muchos otros, entonces, sin embargo no dejamos que esas nuevas generaciones de alguna forma se sientan de pronto no necesariamente influenciadas en la técnica, en el estilo o en la metodología, pero sí en la estructura, en la conceptualización, en el hecho mismo de hacer, ¿no? Que de repente nosotros no lo tuvimos, pero en todo caso sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces, y como tú señalas, no es que tu actividad docente abarca prácticamente el 100% de tu vida, ¿no? Siempre hay un tiempo para poder hacerlo personal y a mí me da muchísimo gusto en todo caso que este año tengas ya planificado hacer tu muestra individual, cuéntanos un poquito al respecto, una chiquita nada más para picar a la gente. Gracias a Martín Llepe, que es un gestor cultural y también es el que administra la galería Martín Llepe de la Plaza San Martín, que es una galería hermosa, no tiene nada que pedir a la mejor galería de acá de Lima, yo diría que hasta de Latinoamérica, es un espacio muy, muy bello, uno de estos edificios que está que rodea la Plaza San Martín, los portales. Bueno, gracias a él que aprobó, aceptó mi propuesta para este año, para diciembre, un buen saludo a Martín Llepe, aprovechando para que puedas ver el programa. De hecho, que te va a ver. Ya estamos coordinando. Y claro, gracias a él y Martín Llepe para mí es uno de los personajes que le ha refrescado bastante en la, digamos, la escena o la actividad artística alineña, ¿no? Siendo joven, claro, joven, una persona joven, se arriesgó por un espacio, pues, ¿no? En el mismo centro de Lima, o sea, algo alucinante, la verdad. Y lo inauguró todavía casi en, digamos, en la patenia, o sea, claro, no se ha arreglado que eso es imposible, ¿no? O sea, lo inauguró ahí o lo inauguró un año antes, porque no sabía que iba a venir eso, pero igual él se mantuvo ahí y hasta ahorita se está manteniendo ahí y se ha consolidado como un espacio, inclusive ya figura ya ese espacio en los más importantes eventos artísticos de la ciudad y participan en los eventos más importantes, ¿no? Como el Paralima, el Paralima, creo que se desarrolla todos los años. Entonces, ya han logrado consolidar ese espacio, claro, le ha costado muchísimo, mucho esfuerzo, según me cuenta, se ha arreglado un montón, pero ya prácticamente ya está, o sea, ya está, pues, construyendo un nombre conocido, ¿no? Y artistas de renombre que ustedes están exponiendo ahí en su espacio con artistas emergentes, porque le ayuda también a la gente nueva que recién, ¿no? Se están abriendo espacios, se están abriendo campos en este mundo tan difícil del arte, pues, acá del país, ¿no? Porque la oportunidad de artistas también de otros lados de provincia, ¿no? Hace poco hubo una una colectiva de artistas muy buenos ahí también en su espacio y muy bien, ¿no? Muy bien por el hombre porque, como te digo, él en alguna medida ha refrescado todo este ambiente eliminio que hoy en día lamentablemente se están cerrando más espacios, es muy difícil de exponer, ¿no? Es muy complicado exponer, los espacios son limitados, ¿no? Y los pocos espacios que hay prácticamente ya tienen agendado para dentro de dos o tres años, imagínate cómo es eso, entonces es bien complicado, entonces, gestores culturales como Martín en realidad, pues, aporta muchísimo pues a la escena local de Lima, ¿no? Y gracias a él, pues, ¿no? Que me ha brindado la oportunidad ya para poder exponer mi nueva producción pues para fin de este año, para diciembre, diciembre de este año. ¿Cómo se va a llamar tu muestra? Justo, ¿no? Justo con el nombre, ¿no? El nombre que yo personalmente me siento identificado porque, claro, así como muchos, ¿no? Muchos de todos que nos cayó de golpe todo este gran problema que nos cambió la vida, claro, unos lograron salir más airosos, otros no, otros recién nos estamos recuperando, yo me incluyo por dentro de lo que recién me permitió. Igualmente. Sí, o sea, porque ha sido tremendo, la verdad. Sí, fue fulminante para... Sí, fue, bueno, o sea... Socialmente fue muy duro para nuestro país. Culturalmente, económicamente, laboralmente, inclusive, ¿no? Inclusive, digo, a mí personalmente me cuestionó mucho, ¿no? El hecho de cómo estaba llevando, pues, también mis cosas, mi vida, fue algo muy, muy fuerte, ¿no? Y justamente, ¿no? Este... Es un hombre que todo el mundo lo conoce, ¿no? O sea, en realidad, pues, creo que no todos el ser humano, nosotros los seres humanos no somos así, somos resilientes, ¿no? Resilientes por naturaleza, ¿no? Entonces, y no nos queda de otra que levantarnos y seguir adelante, por eso me demuestra que se va a llamar Resiliencia, Resiliencia 2024, Resiliencia, ¿no? Para este año, ¿no? Y estoy tocando los temas que, en cierta manera, es una proyección de mi propia experiencia, ¿no? Hablando de mi propia experiencia de cómo me afectó todo esto, cómo tuve que realmente retomar todo, pues, ¿no? De a pocos, todavía no me he recuperado, estoy hablando en lo económico, de cómo, ¿no? Estaba antes de la pandemia, ¿no? Estoy en proceso de, pero con altibajos todavía, pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Y así se va a llamar, ¿no? Y los temas, las figuras que estoy colocando, los que estoy trabajando, tienen mucho que ver con este tema también de Resiliencia, ¿no? Ah, un saludo a Pablo, Pablo también, que va a ser mi curador, ¿eh? porque ahí está haciendo también lo que es la presentación, y todo eso, ¿no? Ah, mira, genial. Y en todo caso, casi ya llegando prácticamente a las postrimerías de esta entrevista, me gustaría que compartieras con nosotros la frase que te comentara hace un rato, en este momento, y a propósito, en todo caso, el nombre de tu muestra de este año, ¿a qué te resistes en la actualidad, mi estimado Daniel? Hay varias cosas, ¿no? Varias cosas, me resisto, por ejemplo, ahora con esto, pues, tengo que vivir de la IA, la inteligencia artificial, que prácticamente, antes de que viniera, ¿no? Antes de que se esté popularizando la inteligencia artificial, prácticamente, ya nos han puesto la cruz a todos, ¿no? A todo lo que hacemos, por lo menos a todo lo que hacemos, este arte vibrativo, ¿no? Entonces, este, eso me hace recordar cuando se inventó la cámara fotográfica, ¿no? Hace tiempo, también dijeron que los pintores ya, ¿no? Prácticamente iban a dejar de existir, ¿no? Y mira tú, o sea, los pintores siguen existiendo hasta hoy en día. Entonces, ahora que viene la inteligencia artificial, dicen que todo el mundo puede ser artista, yo creo que no es tan así, ¿no? O sea, o sea, no es tan así. Si bien es cierto, la tecnología nos puede ayudar, pues puede ser una herramienta para ayudarnos, pero tampoco, o es que la tecnología lo vaya a hacer todo puesto, o sea, necesita todavía de alguien que lo pueda manejar. Por supuesto. Creo que hay una energía más allá de lo artificial que solamente puede ser producido por el ser humano. Sí, y el ser humano te conoce, porque también si pones a alguien que no conoce, ¿no? O sea, cualquier cosa sale, pues no. claro, eso... Analizándolo fríamente, claro, al principio asustó un poco, ¿no? Porque se vinieron con la novedad que el año pasado, en octubre, ¿no? Que reventó todo esto a la idea de la inteligencia artificial, pero ahora, ya analizando más fríamente, viendo todo eso, pues estudiando esa posibilidad, efectivamente, puede resultar, pues, en una gran ayuda, pero tampoco, no es que lo haga todo y no es que lo va a hacer todo bien, ¿no? Claro. Voy a recordar ahorita, pues, una publicidad que acaba de hacerse viral, pues, ¿no? Por las redes de BCP, no sé si lo han visto, los bancos de crédito, nada menos, BCP, que por ahorrarse un diseñador, pues, ¿no? Dijeron, ahí ya pasemos bien con la inteligencia artificial, hágalo con inteligencia artificial, bueno, sale ahí una modelo, pues, cogiendo, pues, una especie de archivo, qué sé yo, y uno que es más acusioso, pues, más analítico, miren la mano de la modelo, que en lugar de tener cinco dedos, tiene seis dedos, y eso lo hizo la inteligencia artificial, entonces, todo el mundo se dio cuenta de eso, y claro, fue una patinada, después del BCP, o sea, no tienen para pagar un diseñador, para ahorrarte unos cuantos sencillos, ¿no? Le pagas a una idea, y haces un bodrio, pues, de publicidad que no tiene lo que. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La moda no puede ser necesariamente sinónimo de baja calidad, pues, ¿no? Sí, puede ser. Y todavía falta muchas cosas por afinar, porque... Por supuesto. Yo ayuda... ¿A qué te resistes entonces, mi estimado? ¿Te resistes a utilizar la inteligencia artificial? Bueno, en un momento sí, porque si tuvieras imágenes, si tuvieras imágenes, son unas imágenes muy falsas, muy frías, muy, este, falta, todavía falta, falta mucho por, por igualar siquiera, pues, no, una imagen realizada por un ser humano, a no ser que lo hagan este año, pero todavía falta, o sea, no me convence todavía, para poder concretar ideas, sí, pero no para, como un arte final, ¿no? Y es increíble que aún unos jurados hayan premiado todavía, pues, ¿no? El inteligencia artificial en otras partes. De ese tema de las premiaciones, creo que vamos a hablar en otro momento, porque entiendo de que es un tema bastante complejo, y necesita prácticamente, yo diría, un solo programa para hacer eso, ¿no? Así que... Y ahora creo que hay otras instituciones más que nos sorprenden también, ¿no? Ya no hay, no es este, exclusivo, en todo caso, ese concepto, ¿no? De la sorpresa. Pero lo que me sorprende es que es algo que ya se ha hecho, ya te digo, pues, ¿no? O sea, lo presenta como algo nuevo, pero no está nuevo, o eso ya se ha hecho en Nueva York, pues, ¿no? En capitales europeas, pues, en la década del 60, 70, pues, ¿no? Pero, o sea, que lo pinta como algo que sí, es algo, no guardiste, ¿no? No está así, ¿no? No sé. Sigue, sigue revelando, y en todo caso a mí me parece muy interesante, porque sigue revelando la mentalidad tan bárbara, o sea, porque finalmente termina siendo, pues, esta idea que nosotros teníamos cuando éramos jóvenes, que nos pusieron alienante, ¿no? Nos involucran dentro de ese concepto, y ahora, mira, tanto tiempo después sigue siendo, sigue haciéndose lo mismo, es decir, 20 años peleando para que empecemos a ser auténticos, para que nuevamente volvamos a ser una potencia en América Latina, y finalmente hemos caído nuevamente en lo mismo, y creo que hasta peor, o sea, finalmente, yo, en todo caso, quiero señalar, mi estimado Daniel, que me encanta mucho tu trabajo, considero que eres un artista de este tiempo, no sé si para muchos... Yo no me considero, ojo, yo no me considero para nada vanguardista, mucho menos, tampoco pretendo serlo. No, 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 yo no me refiero a esos términos, yo hago algo que me nace. Es genuino, a eso me refiría, es totalmente genuino. Claro, porque considerarme a mí algo, no sé si contemporáneo, no sé si sería la palabra correcta, o vanguardista, o algo que está rompiendo, que más no, no me considero. No, no sería muy pretencioso de mi parte, considerarme a mí. No, los gurús están en otro lado, mi estimado. No, no me considero. Yo no quiero hacer un arte para mí, o sea, no sé si será egoísta, no lo sé, pero considero que si uno hace arte, primero hace algo que le gusta, ¿no? Algo que con intensidad, pues no, algo que lo mueve a uno mismo, ¿no? Para después ya compartirlo, pues, ¿no? Claro. A otra gente, y si hay otra gente que se siente identificado, pues bien, ¿no? Y si no, bueno, no, pues no, ese es, por eso que yo considero que el arte, en todas sus ramas, ¿no? En todas sus vertientes, yo considero el arte como una actividad, pues, ¿no? La más democrática de todos, ¿no? Porque te la presenten ahí, y si a ti te gusta bien, si no, bueno, no lo, no lo, simplemente no lo consumes y vas a otra cosa, ¿no? Pero nadie te va a obligar, pues, ¿no? A consumir algo que no te gusta, ¿no? Entonces, no estamos en un régimen, pues, ¿no? Todavía de esos, Que existen, que aquí a mucha gente le encantaría, ¿no? Así es, Daniel. No estamos, no estamos, ¿no? Daniel, unas últimas palabras, quizás una invitación a la gente para que pueda asistir a tus talleres, o de pronto invitarlos a la muestra. Sí, yo tengo, este, voy a, voy a también, a propósito de lo que tú me dices, en las próximas semanas, o un par de meses tal vez, como me he mudado a un nuevo, a un nuevo, este, espacio, ¿no? De eso, y quiero acondicionar este espacio para, para también acá realizar, pues, ¿no? Clases de talleres para que esté interesado, ¿no? Talleres de arte, dibujo, pintura, todo lo que ustedes quieran, quieran aprender, ¿no? Solamente se contacta conmigo, pues, por interno, o ahí en mis redes, ¿no? Me mandan un mensaje, y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Es un ambiente acogedor, no es muy grande, pero sí es muy cómodo, ¿no? Entonces está bien ventilado para este calor. Y, nada, y también invitarlos, pues, ¿no? A todavía, bueno, a diciembre todavía faltan varios meses, pero ya, este, para, para invitarlos, pues, cordialmente, para que asistan a mi décima muestra, décima muestra de ayudar, en cualquier cosa. Vamos a hacer una muy buena, digamos, una muy buena exposición, apertura. Creo que ahí hay un ambiente para hacer una fiesta, voy a, voy a convertirle ahí a Martín, que se puede hacer, ¿no? Porque, diez muestras individuales, cualquiera no lo logra. Ha sido muy difícil, eso sí, ¿no? Han sido años muy complejos, o la pandemia peor todavía. De por sí, hacer arte, pues, acá en nuestro país es, digamos, muy complicado. Y por eso que yo siempre, también, digamos, aprecio mucho a la gente que está en esto, pues, toda su vida, hay que tener pues varias cosas individuales que siguen ahí, adelante, que les está yendo muy bien en el arco, muy bien por ellos, y nada, pues, nosotros seguir trabajando nomás, ¿no? Trabajar, y a pesar de todos los altibajos que puedan existir, seguir adelante, y nada, pues, trabajar con mucha más gana todavía, y terminar, pues, en mi caso, pues, ¿no? De producir estas obras para el mes de diciembre, ¿no? Y, claro, siempre todo el mundo, por diario, invitados a todos. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, Marco, por darme la oportunidad. No, ¿por qué? Gracias a ti. El gran Daniel Vargas, en 50% bárbaro, con Marco Aurelio. Nos vemos en la próxima entrevista.